Una carrera larga, una carrera sólida, una carrera de cierto punto, hasta cierto punto pesada, porque cumplir con el estándar del personaje, mantenerlo vigente y hacer una carrera a la par de mi papá, no fue nada fácil. ¿Quién es Budemont Jr. en este momento? En este momento creo que Budemont Jr. es un luchador ya consolidado con la gente, un luchador maduro, un luchador que sabe lo que quiere, que sabe quién es y sobre todo que maneja la lucha libre tradicional. Para ese joven que iniciaba su carrera como luchador profesional, ¿qué representaba esta máscara y cómo fue evolucionando tal vez la percepción, la concepción que tuvo de ella ya siendo, digamos, dueño de esta imagen? Fíjate que siendo joven, pues no magnificas, pero sí tienes la responsabilidad por el público, pero a veces no magnificas lo fuerte que es tener al personaje. Es muy difícil entender hasta dónde llega este personaje estando aquí adentro. A veces lo ves de fuera y alcanzas a ver otro panorama y hay gente que está fuera que ve hasta dónde se dimensiona el personaje. Uno dentro del personaje no alcanza a dimensionar, entonces es muy difícil, es muy difícil, pero como joven la responsabilidad de este personaje era sacar adelante, seguir la misma línea, tratar de no cambiar la perspectiva de la gente para que siguiera una continuidad. De hecho, cuando fallece mi papá nunca dejó de ver Blue Demon, siempre seguí yo adelante y por eso no hubo ese periodo en el que no tuvimos Blue Demon. Sí, desgraciadamente falleció en el 2000, pero yo seguí activo y no hubo ese paro de tiempo sin personaje. Emocionalmente, profesionalmente, a partir de ese año 2000, ¿cambió algo en la carrera de Blue Demon Junior? Sí, definitivamente sí. La gente había perdido a su ídolo, perdió al gran demonio azul, a Blue Demon, a el Manotas. Y creo yo que por necesidad, por gusto, o porque simple y sencillamente me tocaba, me pusieron en su flor. Y de ahí fuera, de cuenta que cambió todo. Fue una etapa de mucho, mucho trabajo, de aceptación de la gente muy distinto a lo que estaba pasando anteriormente. ¿En qué momento Blue Demon Junior se da cuenta, se percata, de que él ya está solo en este mundo de la lucha libre y que ya es un personaje totalmente autónoma y que tiene que tomar decisiones, tal vez en el ring y fuera del ring, que van a afectar directamente al legado del mundo? ¿En qué momento se dio cuenta? La idolatría es algo con lo que el personaje ya ha convivido históricamente. Pero ¿cómo ha sido vivir a partir de la idolatría, de la fama? A veces no es tan buena compañera. La fama a veces te despega los pies de la tierra y te eleva, te empieza, cuando no estás preparado hay malos amigos, hay malos compañeros y realmente pues te empiezan a cambiar, te empiezan a transformarte. Y si no estás preparado para la fama, la fama te puede comer. La misma fama te puede hundir. Y definitivamente yo tuve en mi primera lucha justamente consejos de esos tres grandes gladiadores que lucharon en contra mía. Uno de ellos fue don Pedro Aguayo, otro fue Fishman y otro mi compadre Katokundi, que terminando de luchar me jalaron al destino y me dijeron mira, céntrate, vete paso a pasito, no te despegues del piso, asiéntate, tú todavía no eres. No porque traigas el nombre ya eres. Así que bájale dos rayitas y a darle. ¿Qué es la lucha libre actualmente para Luis de Montenegro? La lucha libre actualmente sigue siendo lo mismo que al principio para mí, mi todo. Yo creo que es lo que me ha dado satisfacciones, lo que me ha dado felicidades, me ha dado tristezas, me ha cobalado facturas, realmente no ha sido toda la carrera de brudo, no es mi reconojuela, sino hay lesiones, hay muchas cosas, hay vicisitudes, pero yo creo que si hay algo que puedo decir que me ha dado la lucha libre es conocer las sonrisas de los niños, el aplauso del público, la mentada del público, que en muchos casos es el aplauso para el rudo. Y realmente creo que eso me ha dado la satisfacción de decir que soy luchador. Y si volvería a nacer, volvería a ser luchador. ¿Y hay algo que le ha quitado la lucha libre a la persona, sobre todo? Sí, definitivamente me ha quitado tiempo, tiempo para estar con mis seres queridos, con mi papá, con mi mamá, con mi hijo, y viceversa. Creo que ha sido una carrera de dedicación. La lucha libre cuando la tomas de tiempo completo es muy absorbente. Viajes, giras, a veces no tienes tiempo de regresar con la familia o cuando ha fallecido un ser querido, no estar ahí porque uno está en gira, etc. Creo que eso me ha sucedido y nos ha sucedido a muchos luchadores. ¿Cómo vislumbra Blue Demon Junior llegar a 40 años? ¿Hay algo que esté pensando en especial para celebrar? No sé qué se pueda saber al momento. Sí, fíjate, cuando cumplí 30 años de luchador profesional, festejé en el Royal Albert Hall de Reino Unido, con un lleno rotundo, mis 30 años. Yo creo que los 40 años los voy a festejar, no sé en qué arena todavía, pero sí va a ser el comienzo de la gira del retiro. Cuando cumpla 40 años, empiezo mi gira del retiro. Lo que dure, si dura 6 meses, si dura un año, si dura año y medio, ese lapso lo voy a utilizar para festejar. En todas las plazas donde he puesto un pie y he luchado, entonces espero estar en cada una y que no se me pase ninguna, para que me pueda yo despedir toda la gente que me vio nacer en la lucha libre y que ahora me va a dejar despedirme con ellos y dejarles al público ya lista la tercera generación. Es casi imposible pensar que el personaje desaparezca de la lucha libre del ring, que ya no veamos un luchador, un blue demon enmascarado en el ring. ¿Qué hay sobre eso? Él ya está preparándose, ya viene la tercera generación. Estamos puliendo ciertas cosas. Yo creo que justamente en la época de mi retiro, es igual que lo hizo mi papá en su retiro, me presentaba a mí. Quizá nos toque un tiempo de luchar juntos primero y después las funciones de retiro para que la gente, pues yo me despida y la nueva generación no se queda. Hablando de ese despido y de esa otra etapa que iniciará como empresario, que ya lo es, platíqueme justamente de eso, de este espacio, de esta galería. ¿Han tenido otros espacios anteriormente? Cuénteme esa faceta, cómo la fue desarrollando y qué representa, qué significa actualmente para el personaje. Bueno, fui de los primeros luchadores, y no puedo decirte que el primero, que convertí un personaje en una marca. Y afortunadamente creo que ha funcionado y se ha replicado con otros compañeros. El volverte marca, el volverte una pieza vendible, llamémoslo así. Empecé hace muchos años, pero yo creo que este espacio en especial. Fusiona dos cosas. Fusiona la traición de la lucha libre, con todo el merchandising, con toda esa parafernalia que traen máscaras, playeras, gorras, muñecos, cinturones, calcomanías, con el arte, con la parte sensible y oculta de Blue Demon Jr.